Aquí estás, moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, ocupándote de mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. He aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí, y mis alabanzas cantarán. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón, mi respuesta eres tú, Cristo. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón Mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú Cristo, Cristo, Cristo Milagroso, abres caminos, cumples promesas Sus bendecidas, mi Dios Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Luz en tinieblas